¿Qué es la situación por la que tú estás pasando? Que tu ex pareja vino a tu área de trabajo y te está amenazando. No, papito, ya me está amenazando. Diciéndome que estaba pagando dinero de una nevera, de un parque me hizo comprometido, que se iba a pagar ese dinero, pero a los tres días nos dejamos y hoy vino a hacerme un puro concursivo, porque se lo hacía hacer un show aquí a mi área de trabajo, en Plaza Milla, al frente de la parada de Bonao. Y dice que viene ahorita como a las ocho y media de la noche, entonces cualquier cosa que ella vaya a hacerse un golpe, yo no estoy comprometido, tengo testigos aquí en Plaza Milla, que yo no tengo nada que ver con ella. Dime algo hermanito, ¿por qué tú dejas a tu ex pareja, a la tierra de tu pareja, por qué tú la dejaste? Porque pasó una situación, de la cual no quiero hablar mucho de ese tema, ella me agredió, y yo dije que con una persona así que me agrediera, está bien que tú no quieras tocar el tema, es cierto hermano que tú la dejaste, porque ya ella tenía otra persona a la espalda tuya, es lo que dice. No te sabría eso. ¿Es verdad? Entonces, no hubo un percance de infidelidad ahí. Dicen, pero yo no estoy informado de eso. La persona que viene ahora, se está hecho aquí a tu trabajo. ¿Qué tiempo tienen ustedes separados? La suegra mía vino primero, amenazándome que me iba a quitar la escopeta. ¿Que tiene que tener una escopeta? ¿Para qué? Para el motivo. ¿Qué me va a hacer? ¿Cómo? Amenazando por mi vida. Entonces, y que ella es loca, y tiene mucha gente, la cual, este, pueden venir y hacerme un daño, el cual yo salga de mi trabajo, vaya para mi casa y me quieran hacer un daño. ¿De qué país tú eres hermano? Soy criado en Costa Rica, y tengo ya hoy para dos años, ahora el 5 de febrero, aquí en República Dominicana. Hermano, te sientes impotente, porque yo veía tiempo antes, de que tú amabas a esa mujer. Ahora te veo como decepcionado. Completamente decepcionado. Entonces, ¿tú tienes el apoyo aquí, de las personas que están aquí, que son testigos? ¿Podemos hacerle la pregunta a ellos? Claro que sí. Vamos aquí. ¿Cuál es tu nombre? Yo, Catrinidad. Cuéntanos sobre esta situación, por la que él está viviendo. Esta señora vino la mamá, y la esposa de él, a hacer show aquí. Yo como supervisor aquí, de Plaza Milla, le dije que no me puede hacer show aquí. Ella es lo que tiene, que era obligado, que le pague un cuarto, pero que ella no tiene. Entonces, ¿qué tú escuchaste? ¿Qué le dijo ella a este joven? Que le va a quitarle el corpete, que a mí me confeta, dijo la doña, que le voy a bailar. ¿Cómo? Irán ustedes de la Fiscalía, formalmente, a ponerle la querella a esta persona? Sí, vamos nosotros aquí, las mujeres también están de acuerdo. Repítenos tu nombre. Yo, Catrinidad.